A ver, explícanos esto, Belén. Es una iglesia fortificada. Espera, que si no, no llego. Es una iglesia fortificada, entonces los del pueblo, cuando había problemas, se metían a la iglesia fortificada, porque alrededor, que es como una rotonda, hay habitaciones. Bueno, acabas de contar tú, vamos. Y el pueblo no... Y el pueblo pues está al lado de Brasnov y se llama... ¿Prengel? Era Brasov. ¿Prengel? Y es... Pregmer. Pregmer, pero sonaba a Pregel, a las de Estambul, a las roscas estas. Bueno, estamos en una de las murallas defensivas de la fortificación, la parte de arriba. Y todo circular, en la derecha quedarían las habitaciones que se entran desde dentro, y en la izquierda, las ventanas para defenderse. Y aquí la explicación histórica... Joder, no puedo hablar. Va, Isencio Morchón. Ahí ya. Que ha subido una escala de la Nave y está muerto. Bueno, pues la cosa es que hemos cogido una pista, porque hemos visto una carretera así, una pista chula, que hemos llegado aquí, y estamos plantando un campamento gitano. ¿Ya tenemos eso de comer? Eh... Ya quiso barburri. Hala, venga. Estupendo. Es de ríes. Pues nada. se ríe ella es para que estiras el cuello hago la técnica de os voy a explicar la técnica del lagarto para que no te salgan las papadas en las fotos hay que estirar así que se note mucho pero si y ya todos estamos en Sixoara este ha sido el primer consejo imprescindible estamos en pleno Transilvania esta es la casa del Cono de la Cura aquí nació eso aquí nació y ahora le han puesto un restaurante es una de nuestras opciones aquí hay morcillas y cosas de estas por la sangre bien, bien buenos días estamos en la garganta de Vícaz que es un paso un paso que une Transilvania y Moldavia la región moldava de Rumanía no vamos a ir a Moldavia no, eso lo dejamos por todo año vale y entonces esto de aquí es el bueno, la región moldava no es Moldavia de yo, fronterita no es de Pagatina no es pues esto de aquí es el pico o la piedra del altar no sé qué coño se llama se ve que ahí hacían sacrificios y mierdas los los Dacios los del coche Dacia pues los Dacios hacían aquí cosas no tiene Dacia repito bueno que me dan por enrique ¿por qué? los Ortodoxos pues estamos en el monasterio de Secu Secu entonces esto que se oye pues es que están rezando dentro y hay muchos fantomas altavoces y se ven este es el monasterio dentro o sea, esta es la iglesia ahí está dentro luego hay las imágenes ahora venís las imágenes ¿por qué te da envidia? son respetuosos ¿qué quieres decir? nada son respetuosos con los suyos la palabra es que no sé transmiten respeto ortodoxo transmiten respeto amor no, no pero respeto es una verdad cosa que nos falta bastante ¿no? estoy hablando de los cristianos la respeto no nos respetamos tanto como ellos eso ha sido el comentario moralista de hoy no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Falta misticidad. Es que ha sido decir yo, que los ortodoxos sean más así no sé qué, no sé cuántas y ya está. Es que hay mucha gente aquí. No, gritaron dentro, explicar las cosas. No, 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 no. A ver si pillas el ángulo. No, 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 no. No, 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 no. Hay un perro ahí que se está agarrándolo. Se debe ser hombre lobo con tanto... Cuidado, no pienses un muerto, eh. No, 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 no. No, 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 no.